Me encanta, me encanta porque se inundó de buena música nuestro estudio y con la canción Bailando Bachata se encuentran aquí Michael y Napo en el estudio. Bienvenidos chicos. Muchas gracias, muchas gracias, encantado de estar aquí. Este es una, bueno, este programa es como ya de casa. Esta es tu casa, esta es tu casa. Y aquí se los traje al gran Napo. Napo, estás de visita en Ecuador. Bueno, yo para mí Ecuador es como mi casa, de verdad muy contento y gracias por el apoyo, estoy muy, muy contento. Ya te llevaron a comer un cebollado esta vez. ¡Teto! ¡Muy bien! Oye, cuéntanos un poquito sobre este nuevo tema en donde ustedes se han funcionado de alguna manera. No, imagínate, yo a Napo lo conozco desde el 2013, estuvimos en la Teletón y en el 2019 estábamos en Manta componiendo y me dice, mira, yo tengo una bachata. ¿Ya? Yo tengo una bachata, se la enseñé a Royce, pero mira, vamos a ver, te la voy a enseñar a ti. Yo dije, no, esto es... ¡Esto es mío! Yo no se lo voy a dejar. Dile a Royce que se puede cuidar. Sí, sí, dile a Royce que espere un poquito. Oye, Napo, pero es increíble, ¿no? Tú siendo de un género más urbano, ¿te mandas esta súper bachata? Increíble, ¿eh? Lo que pasa es que, mira, estoy... Nací en Venezuela, pero el padre es dominicano, la cepa de la bachata. Claro. Y entonces, como ya eso viene de raíz, eso... Te viene en la sangre. Ya viene en la sangre. O sea, de mi mamá limpiando las casas todos los domingos y con su bachatica, ya eso viene de... Claro. Michael, y tú siempre te has ido por el lado de la bachata. Sí. ¿Piensas hacer otro ritmo, algo, otro género, o te vas a ir, seguir yendo solo por la bachata? No, aquí el hombre aterrizó hace una semana y ni siquiera lo dejé bajar del avión y estábamos confundiendo. Ya está, listo, qué maravilla. Tenemos estaciones... ¿Será que lo vemos en algún momento en un reggaetón a... ¿De un reggaetón? No sería mala idea porque acá yo le meto todo. ¿Sí? Sí, no, aquí estábamos haciéndole un poco hasta abajo. Hasta abajo. Y como ya nos tiene acostumbrados Michael, pues que todo lo que canta se hace éxito en realidad. Imagínate un súper, un súper reggaetón. Mira las peladillas ahí. O buen featuring. Pero aquí ya tenemos curiosos. Oye, cuéntanos, ¿cómo conociste a Michael? Porque en el 2013, ¿no? Sí, 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 lo conocí desde que el chamaquito tenía su... ¿Eso? ¿No dijiste, Dios mío? Claro. No. Sí, le recuérdate, Michael, cuando tenía el honguito así, cuando cantaba. ¡Mavillancico! Y no dejaba ni de hablar. No, 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 no. No, no, no. No, lo conocí, lo que me gustó mucho fue su carisma y vino donde mí y me dijo, oiga, yo quiero hacer una canción con usted cuando... ¡Guau! Cuando sea grande. No, 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 desde ya. Y entonces me presentó a su mamá, mami, ven a conocer a Napo y a su manager. Y ahí fue ya un familiar. Qué chévere, qué chévere cuando confías sobre todo en alguien que te inspira totalmente. Oye, y hablando de shows, ¿has venido haciendo ya algunos shows? Porque se ha reactivado, gracias a Dios, para todas las artistas, ¿no? Y los carnavales estuviste en Gualaseo. Estuve en Gualaseo, ¿sabes que estuvieron ahí los carnavales? Me lanzaron espuma. Claro. Yo dije, no, yo tengo que bajarme porque quiero tocar a mi gente. O sea, después de tantos años... ¿Y sobreviviste a eso? Sobreviví. Aquí estoy todavía. No perdiste nada, una oreja. No, no, imagínate, ya. No, te arraigaron del pelo, ya. No, sí, sí, fueron ahí tocando. Sí, sí, sí. Arruñado, arruñado, saliste. Arruñado, pero eso es lo que nos gustaba, o sea, nos gusta a nosotros, lo que extrañamos nosotros. O sea, imagínate. Michael, pero esta canción dice Bailando Bachata. Yo quiero que me enseñes esos pasos básicos porque yo sé que tú ya eres... O sea, yo bailo, me defiendo, pero aquí tenemos aquí de autos americano. Ay, da, por favor. Autos americano, oye. Eso es como el arroz, ya eso está ese. A ver, enséñeme, enséñeme. Y listo, nos fuimos. Qué lindo. Oye, 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 oye. Oye, 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 venga, 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 venga. Mire, oye, que se armó una fiesta aquí en el estudio. Vamos a hacer fiesta en este momento. Venga, 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 eso, ahí, ahí. Venga, por acá, por acá, por acá. Vamos a bailar, vamos a los pasos. Muy bien, muy bien, ahí están. Que venga a venir sabrando, por favor. Venga sabrando que venga también. Ya, yo me quedo bailando con Memi. Sí, sí, venga, venga. Yo me quedo bailando con Memi. Música, maestro. ¡Eso! 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 ¡Gaby! ¡Me queremos ver bailar, Gaby! ¡Eso! ¡Muy bien! Se armó la fiesta, agarra tu pareja. ¡Muérveme! ¡Bachateate, barón! ¡Vamos con el trencito! No, claro, me tiradera, me va a dar. Me emocioné, me emocioné. ¡Ay, sí, te escuché! Oye, está muy bien, está muy bien, pues sí, se va a dar. Gracias, chica, gracias, chica. En todo caso, ya Ecuador te quiere, pues, este, escuchar, quiere escuchar este super tema, ya queremos bailarlo y la chica también nos va a bailar así es, así que nos vamos con Bailando Bachata de Michael y Nato vamos a ver Telemaestro